Buenos días a todos, formalmente, gracias por estar aquí con nosotros, con Vitrina Solidaria. Mi nombre es Raquel Skeret, yo soy la directora ejecutiva de Vitrina Solidaria, estoy aquí junto a mis compañeros de trabajo, Cristina Pérez y Eduardo Quijano, coordinadores, administradores, de todo un poco, aquí en Vitrina de todos hacemos un poco. Así que muchas gracias al equipo por estar aquí con nosotros. Y en el webinar de hoy tenemos un conversatorio, un tipo de estudio de caso, donde vamos a estar hablando sobre los aprendizajes que hemos adquirido en el desarrollo del proyecto del Yunque Emprende, específicamente en el área turística de Palmer, lo que le llaman la calle principal. Queremos dar las gracias a los supermercados selectos por ser auspiciadores de Vitrina Solidaria en este proyecto del Yunque Emprende, en el evento que tuvimos de solidario con el Yunque. Muchas gracias porque gracias a su aportación fue parte de que pudimos llevar a cabo ese evento de recaudación de fondos. Y también, obviamente, el servicio forestal del Bosque del Yunque, que son auspiciadores principales de estos eventos que nosotros estamos desarrollando desde ya inicios del 2020-2020, donde estamos dando estos talleres de capacitación a través de las redes sociales. Así que les voy a hablar un poco sobre lo que es Vitrina Solidaria, para aquellos que aún no conozcan quiénes somos, pues si tengan una idea, Vitrina Solidaria es una organización sin fines de lucro que se dedica al desarrollo de pequeñas y medianas empresas solidarias. Llevamos desde el 2013 elaborando para el desarrollo empresarial a través de todo Puerto Rico. Y es desde allí, con nuestros diferentes programas, organizaciones sociales, emprendimientos sociales y empresas de carácter social, pues nosotros estamos ayudando al desarrollo económico de diferentes municipios de todo Puerto Rico. Es en el 2016 que logramos un acuerdo de colaboración con el Servicio Forestal del Bosque del Yunque, y desde ahí estamos ayudando al desarrollo económico de los nueve municipios que forman parte del Bosque del Yunque. Estos municipios son Canóvanas, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Las Piedras, Juncos y Humacao. Estos nueve municipios forman parte de lo que es la zona este del Yunque, y Vitrina Solidaria, en unión con el Plan de Manejo del Bosque, pues estamos ayudando a esa fase del desarrollo económico de estos nueve municipios en conjunto con lo que es la comunidad, y esto que complementa el entorno del desarrollo empresarial, la comunidad, las empresas, y la parte de la conservación de los recursos naturales de la naturaleza. Que ese desarrollo, esa planificación económica, desarrollo económico, vaya a la par, o vaya con zona, con la conservación del ambiente. Así que ese es el objetivo que lleva Vitrina Solidaria, y gracias a otras organizaciones que también se han unido a este esfuerzo, pues llevamos desde el 2016, haciendo diferentes tipos de proyectos bajo el programa del Yunque Emprende. Así que, y parte de este esfuerzo ha sido estos empresarios de la calle principal de Palmer, donde nosotros empezamos uno, pues prácticamente el primer proyecto que empezamos bajo, el primer proyecto que empezamos bajo el Yunque Emprende, conjunto con la capacitación empresarial, y es de este proyecto que les vamos a hablar y vamos a tener la conversación con algunos de los empresarios que han dado de su tiempo, porque sabemos que están súper ocupados, esto hoy es un día feriado, un jueves feriado, aún con la situación de la pandemia, pues sí, con todos los retos y las medidas de seguridad, estos empresarios han podido iniciar poco a poco sus labores con sus empresas, y están aquí presentes, no todos, ¿verdad? Están algunos, y gracias, le queremos agradecer por su tiempo, y por poder darle, por querer compartir con nosotros y con los presentes de este taller, y con los que luego vean el taller, sus experiencias tanto con el proyecto y de ustedes, con sus empresas a través del tiempo. Así que los voy a dejar con Alejandro Silva, compañero y también parte de Vitrina Solidaria, director ejecutivo de la organización Mentes Puerto Riqueñas en Acción, y quien ha estado por años bien activo con todos los proyectos de Vitrina Solidaria, y específicamente con este del Yunque Emprende, quien desde sus inicios fue su gerente del proyecto. Así que Alejandro, quien va a ser nuestro moderador, son todos tuyos. Muy buenos días, y qué bueno estar aquí, como parte del Global Entrepreneurship Week, la semana de empresarismo global, y con Vitrina, que yo ahora mismo, ¿verdad? Soy director ejecutivo de Mentes Puerto Riqueñas en Acción, pero como dijo Raquel, por mucho tiempo fui parte del equipo de Vitrina, y pues cuando unos padres llaman a su hijo pródigo, hay que regresar. Y qué bueno ver muchas caras conocidas por aquí, aquí viendo en el chat veo que tenemos a personas de Trujillo Alto, de Cabo Rollo, estaba la semana pasada, la pasé por allí, por el Buyer, la pasé súper bien. Caguas, Palmero obviamente, así que qué bueno que nos acompañan, y vayan poniendo, los que no lo han hecho, vayan poniendo en el chat de donde nos acompañan para ir conociéndolo. Pues bueno, como dijo Raquel, esto es un conversatorio, como parte de la Semana Global de Empresarismo, lo que queremos es compartir experiencias y cosas que hemos vivido entre empresarios, porque no solamente los talleres prácticos, sino que uno también aprende mucho de la experiencia de los demás. Así que tengo una pregunta, voy a presentar ahora a algunos de los empresarios que nos van a acompañar en esta conversación, pero la idea es que luego de que acabemos esas preguntas, pues todo el mundo pueda participar, sea haciendo preguntas, compartiendo, y conversando en general. También los y las invito a aprender las cámaras, porque hacemos mucho Zoom últimamente, y es lindo cuando uno puede verle las caras. Entiendo, sí, hay personas que su conexión a veces no es muy buena, y pues tienen que mantenerla apagada, pero en la medida que puedan, pues los invito a aprender sus cámaras. Así que nada, vamos a empezar. Quiero presentar a los y las empresarias que nos van a acompañar hoy. Voy a empezar con, bueno, voy a mencionar los tres, y después que ellos digan brevemente algo sobre ellos y sobre su empresa, y luego comenzamos con las preguntas. Así que tengo a Daíra Morales, que es propietaria de Ferretería Castro, que está ahí ubicado en la esquinita de la calle principal de Palme. Tengo, y a quien Home Depot no tiene nada que envidiarle, ellos tienen de todo allí. Tenemos a Jonathan Rivera, de Degree AP, que hacen los mejores jugos, los mejores frappés. Y también tenemos a Kiani Hack, de Lluvia Café, que si no han pasado por un brunch por allí, tienen que ir un fin de semana a tener un brunch allí en lluvia. Así que empezamos con Daíra. Daíra, si quieres presentarte, decir algo sobre ti y sobre la ferretería. Muy buenos días, mi nombre es Daíra. Como bien ya había dicho, estamos aquí en Colmado y Ferretería Castro. Ya ustedes bien, como dijiste, no hay nada que invitarle a Home Depot. Ya aquí somos Home Depot de Palme. Tratamos siempre de tenerlo todo, ¿verdad? Y aquí estamos para servirle en lo que sea. Así que estamos tratando, ¿verdad? Llevamos un tiempo. Nuestro Colmado y Ferretería Castro ha sido una ferretería de muchos años, más de 50 años, pero en realidad la hemos trabajado entre mi esposo y yo, que es Ismael Castro. Hacen ya unos 15 a 14 años nosotros solos nada más, ¿verdad? Porque antes era de su papá y de sus abuelos. Y hemos tratado de echarla hacia adelante con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y más ahora, pues, por la situación en que estamos enfrentando. Pero gracias a Papito Dios, ¿verdad? Que hemos podido sobrellevar la situación, pues, con todos los protocolos, pues, que hay que seguir. Y hasta ahora, pues, gracias a Dios, pues, nos ha ido muy bien. Muy bien y para eso estamos aquí, ¿verdad? Pues, para servirle al público y para servirle a ustedes con la mejor calidad posible. Súper. Pues, continuemos ahora con Jonathan de DD-18. Jonathan, si puedes hablar un poquito sobre DD-18, hablar un poco sobre ti, presentarte brevemente. Jonathan, estás en mute. No sé si tendrá problemas de conexión. Jonathan, no sé si nos escuchas. Si nos escuchas, por lo menos escríbenos por el chat. Pero en lo que, pasemos con Kiani, ¿verdad? Kiani de lluvia. Kiani, la vi por ahí. Ahí está. Kiani. 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 Hola, buenos días a todos y a todas. Espero que estén bien. Pues, lluvia tiene aproximadamente ya ocho años en Parmen. El negocio surgió de los pueblos míos porque ellos compraban el edificio hace como diez años atrás para un negocio previo y entonces tenían el espacio abajo libre. Y entonces, mi fuera le encanta cocinar y la idea empezó básicamente vendiendo café y postres nada más. Y ahora, pues, se ha convertido en un inglés estudiante con muchos asientos. Y trabajamos los siete días a las semanas, de siete a tres, y nuestros planes para el futuro son, pues, abril de noche, cenar piso, diferentes tipos de pasteles, para poder expandir el área ahí con el almuerzo. Y trabajando actualmente, pues, con los protocolos del COVID, que están todos retos a nosotros también, y educar a las personas de cómo se pueden proteger, porque muchos clientes a veces no les gustan estas ideas. Pero, ya poco a poco, también nos estamos centrando a la nueva tecnología. No sé si tienen preguntas. Gracias por esa presentación, Kiani. Vamos a pasar a las preguntas ahora, a menos que Jonathan, ya no lo veo por aquí, no sé si su conexión se le habrá caído. Déjame ver. Está aquí entre las personas. Creo que no. Y no hay, solo para saber, no nos acompaña nadie de Artisan's Force. Sé que iban a tratar de conectarse, pero habían tenido unos problemas ahorita. Tengo a Jonathan, perdón, Alejandro. Jonathan volvió a entrar. Parece que está teniendo problemas con la conexión, pero le dimos acceso nuevamente. Vamos a ver si... Jonathan, ¿no me escuchas? Sí. Bueno, pues sí, estamos presentándonos. Entonces, pues nada, te decía que tomaras un minuto para presentarte y hablar un poquito de Degree 18. Pues Degree 18 llevamos cuatro años con nuestro negocio ahí en el barrio de Palmel. Somos un restaurante de comida vegetariana y tenemos food y azaí, boas. Y trabajamos en nuestra visión siempre intentar impactar bien de manera positiva a la comunidad. Tenemos un sistema de recogida de lluvia que le hicimos en María y aprendimos que no hace falta agua. Y fue lo que la comunidad hacía falta en ese momento, que aprendimos mucho ahí. ¿Se oye bien? Sí, te escuchamos. Y pues nada, estamos ahí a la orden de nuevamente todos los días. Súper, gracias Jonathan por esa presentación. Pues mira, yo quiero comenzar que entre los tres me hablen un poquito sobre esa comunidad, sobre Palmel, sobre ser parte de la comunidad del Yunque. ¿Y qué es lo que significa eso para ustedes? ¿Qué significa estar allí? ¿Qué significa que ustedes están en ese pueblito donde la gente primero llega antes de subir hacia el bosque, a la parte principal del Yunque por la 191? ¿Qué significa eso para ustedes como empresarios? Así que si queremos, empecemos con Daira. Bueno, para nosotros es un gran privilegio poder estar aquí en la falda del Yunque y poder recibir a nuestros turistas, nuestros clientes locales. Es un gran privilegio que ellos puedan detenerse para poder consumir nuestros productos. Aquí yo no puedo decir mucho porque nosotros lo que tenemos es una ferretería, y ellos pues se detienen, pero aún así en medio de nuestra ferretería nosotros siempre tratamos de tener cositas que podamos atraerlos a ellos también como los refrescos, el agua, las papitas, galletitas. A ellos les gusta el turista procurar mucho por lo que son los machetes. Siempre les gusta comprarse su machetito para subir al Yunque y cortar un coquito, las ramitas, esas cositas. Y también yo traje lo que son los limbel, limbel artesanal, los limbel completamente naturales, hechos aquí. Y eso es algo que para mí me llena porque yo veo cómo ellos paran para comprar el limbel. Cuando ellos preguntan, wow, ¿qué es eso, un limbel? Y no explicarles lo que es un limbel. Ellos los compran, se los saborean, se los disfrutan. Y luego ellos compran aún también para subírselos para el Yunque, para en el trayecto del camino disfrutarse de lo que compran, ¿verdad? Y para mí es un gran privilegio y una satisfacción bonita poderlos recibir a ellos y poderles servir. Súper. ¿Y Kiany, para ti, qué significa ser parte de esta comunidad del Yunque? Pues la comunidad del Yunque para nosotros ha sido un gran también privilegio porque como seguimos muchos turistas, pues a veces nosotros somos parte del Yunque en cuestión de que también tenemos que saber mucho del Yunque, recomendaciones de qué área ellos pueden ir. Y además de eso, pues a veces nosotros mismos disfrutamos del Yunque, que nos metemos a los ríos, simplemente caminamos hasta que nos cansamos. Y eso realmente ha ayudado en cuestión de movimientos y clientela. Oye, sí, el Yunque no estaría aquí y entiendo que el movimiento de las personas puede ser al menos. Y yo espero que podamos seguir recibiendo personas. Pues ahorita, para que vayan pensando en las preguntas, les voy a preguntar sobre aciertos y desaciertos, ¿verdad? Pero de una manera más divertida, como que cuéntenme una historia de como que lo más cool que les haya pasado y quizás algo como que, wow, algo que haya sido un problema que hayan tenido. Pero no me contesten todavía, es para que vayan maquineando esa pregunta en unos minutos. Jonathan, Jonathan, cuéntame qué significa para ti ser parte de la comunidad del Yunque de Palmer, estar ahí en la calle principal de Palmer. No te escucho bien, Jonathan. Yo creo que estamos teniendo problemas con Jonathan. Sí, de hecho no lo veo aquí, creo que ese no salió. Bueno, pues seguimos con Kian y con Daira. Daira, pensando en lo que dijo ahorita, ¿verdad? Quiero hablar ahora como empresario, aciertos y desaciertos, pero más allá de una pregunta así bien técnica de qué aciertos has tenido y qué desaciertos has tenido, la verdad es que la empresa es más que un negocio, ¿verdad? Es tu día a día, es parte de tu vida. Así que lo que los empresarios cuentan son historias, historias de su vida. Pues quiero que me cuentes así una vida de algo emocionante que te haya pasado relacionado al negocio, algo que tú quizás recuerdas con mucho entusiasmo, con mucho cariño, y quizás también hablas de algún problema que hayas tenido y cómo fue que lo resolviste. Bueno, es que enfrentarse el día a día es algo bien retante. Tú puedes amanecer y decir, bueno, gracias, Señor, por este día que me has permitido abrir mis ojos y enfrentarte nuevamente a tu labor de trabajo con clientes. Es un reto, es un reto porque no es fácil trabajar con clientes, no es fácil enfrentar un negocio todos los días. Pero sí, es un gran reto. Es un gran reto para nosotros, uno poder expresarse con los clientes, clientes difíciles, clientes sweet, clientes que uno pueda sobrellevar. A veces pues uno trata con carisma y hay gente que entonces viene y no le trata con carisma. Y ahí es donde uno enfrenta diferentes desafíos. Pero es un gran reto. Es algo fuerte. Y Duquiani. Alejandro, me voy a, perdona que te interrumpa, me voy a, en esa misma línea de las preguntas que están haciendo, tengo una, una, verdad, una curiosidad con, con Daira, este, y, y en todo este proceso de, 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 que no es lo mismo tener una empresa que está iniciando versus una empresa que lleva, verdad, por generaciones, este, que ella, ella ha podido ver cómo ha ido evolucionando ese espacio de, de, desde donde ella está, que es como que la entrada, literalmente la entrada de esa calle, por el lado, por uno de los laterales de, de, de la, de Nespresso, este, cómo ella, cómo, cuál ha sido su, desde su punto de vista, su, desde su punto de vista, su perspectiva, de, desde que ella inició, teniendo mando en esa, en esa, en la ferretería, hasta, precisamente, antes de la pandemia, porque quiero, siempre, quiero, quiero hacer esa, esa diferencia, desde, ya no es antes de María, ya es antes de la pandemia, y luego de la pandemia. María. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué tú, qué tú, qué tú, como empresaria? Como empresaria ha sido un gran reto, estar en esta esquina, porque en este lugar, el Palmer, pues, es bien cuesta arriba, ha sido bien, bien cuesta arriba, y, y, y luchar, para uno poder atraer, este, verdad, el público, y, 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 y trabajar con los compañeros comerciantes del área, este, ha sido un, un gran reto, porque Palmer, pues, ha sido un pueblo donde, este, pequeño, un pueblito donde, pues, no sé si ustedes, verdad, se dieron cuenta que estuvo, este, en remodelación, cuando lo estuvieron remodelando, o cuando, este, pues, cerraron las calles, fue un gran reto, este, nosotros estar aquí mientras estuvo en, en esa remodelación, este, para uno poder echar hacia adelante, porque, al ser un pueblo tan pequeño, y estar aquí adentro, es un reto, porque hay que competir con los que están afuera, eh, competir, como dijo ahorita, este, mencionó, Jondipo, MedNational, eh, las pequeñas, eh, ferreterías que están afuera, como, este, Soli, y nosotros, pues, estar aquí adentro, pues, hay que competir, y hay que buscar, hay que buscar el cliente, es un gran reto. ¿Y cómo hacen eso? ¿Cómo, cómo, cómo, ese cliente que termina yendo a, a la ferretería? Pues, bueno, siempre, eh, tratamos de, eh, anunciarnos, pues, a través de letreros, a través de la radio, este, eh, a través del Facebook, que se ha estado también promocionando, Instagram, este, y siempre hay cliente que llega a este lugar, a través de otras voces, y queda satisfecho, y al quedar satisfecho, pues, va a regar la voz, eh, mira, vaya a aquella ferretería, que esté en aquel lugar, este, te tratan excelente. Es cuestión de mantener siempre el servicio, y siempre tratar de tenerlo todo, que cuando el cliente llegue, que no se vaya con sus manos vacías. Hay que tenerle siempre lo que el cliente viene a buscar. Y el servicio, sobre todo el servicio. Super, y vamos a hablar un poquito más de eso, eh, en adelante. Eh, Kiani, ¿estás, estás por ahí? Kiani. Tengo que ya no tenemos regresado. ¡Halo! Kiani. Hola. Pues sí, pues estábamos, estábamos, estábamos. Tranquila. Estábamos hablando sobre, eh, sobre los aciertos y desaciertos, ¿verdad? Kiani. Que, ya ciertos han tenido en lluvia, que desaciertos han tenido, ¿cómo ha sido esa experiencia, preguntaba Raquel, desde antes de la pandemia y cómo se compara con después de la pandemia? Pues antes de la pandemia era obviamente muy distinto ahora, porque ahora con los nuevos protocolos y la cantidad de personas que uno permite adentro del negocio ha disminuido bastante y con la disminución de la cantidad de personas que uno puede permitir adentro, pues los gastos y la nómina y entre todos los ingresos han bajado bastante. Desafortunadamente perdimos empleados a causa de la pandemia, porque obviamente un negocio es un negocio al final del día si uno no tiene los frutos para pagarle a los empleados pues tienes que buscarle otro medio y lo importante es siempre ser honestos con todo el mundo y trabajar con los protocolos aunque cambien todos los meses pero hay que adaptarnos y pues quiero, mi próxima pregunta, ya quiero ir entrando precisamente en eso y creo que alguien en el chat hizo la pregunta de, ya entrando en el proyecto del Main Street qué significa estar en el Main Street y cómo se benefician los comerciantes y residentes de Palmer esa es la pregunta que hace Federico de Monte pero para expandir un poquito eso háblenme sobre las dinámicas comunitarias ustedes son varios negocios que están en esa calle y pues me consta que interactúan nada más allá de ser negociantes que están presentes allí pues son una comunidad me gustaría que me hablen cómo son esas dinámicas comunitarias que quizás qué colaboraciones han surgido qué son las cosas que se hablan entre ustedes pues yo soy una que me encanta como que hablar con todo el mundo y visito a cada negocio de nuestra área Zaira sabe que siempre la estoy molestando porque siempre necesito cosas y viceversa cada empresario pues se apoye en la comunidad e intentamos de por lo menos tener comunicación por lo menos a mí me gusta tener mucha comunicación porque si sucede algo un día pues nos podemos escribir igual con el correo siempre es importante tener comunicación con el correo porque a todos nosotros nos llegan paquetes a veces pues nos apoyamos en ese aspecto y lo importante yo sé yo entiendo que sería después de la construcción de la carretera que eso también fue una época de de mucha pérdida para muchas personas por lo menos a nosotros porque estamos en el mismo centro de la carretera y tuvieron muchas áreas cerradas y los clientes veían la construcción y no entraban y ahora pues tenemos ese privilegio de que pues hicieron esa construcción y hay más espacios y ahora es más fácil comunicarnos entre todos nosotros y las actividades Sí, exacto mencionaste varios ejemplos me hablaste de se apoyan en el correo cuando reciben paquetes se comunican verbalmente se visitan pero también se comunican por me imagino que por Whatsapp o se llaman mencionaste las actividades la carretera también me consta no sé si quizás no es todo el mundo pero hay un estacionamiento allí que a veces comparten entre distintos negocios o sea que hay proyectos concretos que han surgido de las colaboraciones de ser vecinos y vecinas Dayra cuéntame tú un poquito sobre algunos ejemplos de cosas que interacciones que hayas tenido con algunos de los otros negocios colaboraciones Bueno pues mi experiencia con mis compañeros comerciantes yo pues trato también de apoyar lo nuestro por ejemplo en mi vida café voy pues me desayuno mi cafecito o voy y cena mi cena en la tarde este pues para preguntar este cómo y ver también cómo fluyen ellos también de igual manera este con lluvias café en la mañana este desayuno allá a mi brunch este y con Kiani que tengo una buena comunicación este para así pues a veces hablo con ellos y le pregunto este cómo van las ventas este cómo te va cómo te fue o este esas cositas así que que pueden estar ocurriendo entre los comerciantes y una de las cositas que también este observo y hemos comentado es el estacionamiento aquí el estacionamiento ahora mismo está bien pésimo bien pésimo bien pésimo ¿por qué? porque hay un estacionamiento bien grande ahí este en el centro pero ese estacionamiento es privado entonces el estacionamiento cuando la persona pues no quiere que se estacionen pues no se pueden estacionar o cuando tiene algún algo que no le recorta el municipio no le recorta este el patio pues el terreno pues ya también es un problema este hay otro estacionamiento un poquito más hacia el frente pero ese es privado o sea una persona lo tiene alquilado y paga por ese estacionamiento entonces si uno se va a estacionar ahí pues nuestros clientes pues es un poquito incómodo pues porque ese estacionamiento es privado entonces no sé qué ocurrió que el contratista que hizo la remodelación no no pensó en los estacionamientos para nosotros los comerciantes entonces pues ahí es donde pues nos trae un poquito de de conflicto porque entonces el cliente a veces quiere venir este ¿verdad? a pasear por la comunidad y no puede pasar por la comunidad porque entonces no encuentra parking si no es guardia sedida ya los está removiendo de las laterales de la derecha y de la izquierda y entonces pues ahí es donde el cliente se disgusta el turista también se disgusta y entonces pues en vez de tener un poco más de fluidez con nuestros clientes locales y con nuestros turistas pues ahí se se retienen un poco o sea dicen pues ¿para qué uno entrar para allá? si hay problemas siempre con el estacionamiento hay que tratar de trabajar con eso de los estacionamientos pero creo en lo demás este todo todo está fluyendo como debe estar fluyendo este la comunicación las ventas este pues y esas cositas así que tratamos de apoyarnos chévere y pues y pues me gusta que aunque no he hecho la pregunta ya han comenzado a hablar sobre algunas de las claves para la convivencia saludable ya han hablado un poco de la comunicación ambas lo mencionaron ambas mencionaron lo de visitarse y tratar de resolver los problemas juntos así que me gusta que estén hablando de esas dinámicas entre la comunidad y cómo y cómo es que la que la van superando ¿verdad? las personas que nos están viendo ¿verdad? siempre es importante cuando se habla de ser parte de una comunidad de empresarios y empresarias pues eso esa colaboración ese estar pendiente y trabajar juntos para los problemas que tenemos en común y yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo se hace ahí yo veo que nadie hace friso no sé si es que he perdido la conexión quería comentar y verdad también para beneficio de los demás los que están escuchando el conversatorio que también se sientan en la libertad de levantar la mano y de entrar en algún momento en que quieran abundar o preguntar sobre lo que se está dialogando para los que no conocen quizás o no hayan visitado la calle principal de Palmer es una calle bien interesante porque está compuesta de diferentes la variedad de empresas que hay por ejemplo hay una ferretería hay una panadería hay pizzería hay gasolinera hay varias tiendas de artesanía hay una cooperativa de artesanos que entiendo que ahora mismo tuvo sufrió sus pérdidas con esto de la pandemia pero también hay residentes así que es una es una una mezcla gracias eso mismo es una mezcla bien variada de empresas y servicios que se dan desde la zona y que hay más que están en proceso y es bien interesante cuando el compañero que escribió verdad que entiendo que fue Federico y voy a voy a hacer referencia exactamente a lo que él escribió verdad el propósito del proyecto de la calle principal y cómo se han beneficiado los comerciantes y los residentes por ejemplo nosotros Vitrina siempre habla mucho de este evento que nosotros iniciamos llevando allá el parrandón del yunque como un objetivo de empezar a visibilizar un poco más esa calle principal que es tan importante para esa entrada al yunque verdad que en esa misma línea tiene sus sus retos y complicaciones porque la tanta que es algo que ha estado tratando de manejar el forest service por varios años que es la cantidad de carros que entran por la misma entrada en la 191 que aunque puede beneficiar a los comerciantes de la calle principal no necesariamente es un beneficio para para otras regiones que también tienen entradas al yunque y sus otras áreas comerciales se pueden beneficiar pero habiendo dicho eso esta calle principal tiene esta variedad de empresarios que de una manera u otra pueden estar aportando a enriquecer ese espacio y el propósito principal es que teniendo toda esta variedad de empresarios que puedan ofrecer tanto al local como al internacional al turista local internacional a conocer sobre las riquezas de este espacio del yunque que es un patrimonio nacional hay que maximizar esa oportunidad de ese espacio o sea y como como nosotros vitrina hemos logrado visibilizar a través de eventos tratar de con fondos que otras organizaciones por las que han colaborado con vitrina para ayudar a estos empresarios a darles donativos o estipendios que puedan ayudarlos a mantenerse abonar porque son cantidades que no vamos a decir no van a mantenerlos por un año vivos pero son cantidades que le pueden decir mira pues esta vez no te vas a quedar dos meses o tres meses sin pagar la luz o puedes abonarle a ese empleado para que no se vaya que no se quede este no se quede frito este mes o sea verdad por decir una expresión bastante de calle pero se ha podido seguir abonando a que estas empresas se mantengan a flote a pesar de todas estas adversidades reconociendo lo importante del desarrollo de una calle principal que represente al turista vuelvo al turista local como el internacional este patrimonio nacional este es importante para la convivencia de una comunidad y de una calle principal que sea sostenible este y a la misma vez pues sustentable que la sigamos fortaleciendo para que se mantenga por muchos años y mejorando eso para aportarle un poquito a Federico no sé si quiera comentar algo algunos no empezaron y de hecho ya con eso la próxima pregunta era eso como una organización como Vitrina apoya apoya Mainstreet y creo que Raquel lo dijo muy bien de hecho cuando uno va a calles principales en el resto del mundo cuando están cerca de algún tipo de atractivos como el yunque como puede ser un no sé hay otros otros atractivos que puedan haber en cualquier parte pues pasa eso mucho ¿verdad? que se crea una economía que se nutre mucho del turismo pero que también integra a residentes integra a a a otros comerciantes yo creo que lo bonito que ha pasado en en Palmera es que ¿verdad? la la gran mayoría son o residentes ¿verdad? o personas que llevan mucho allí o sea que no ha habido un un proceso quizás de desplazamiento como se ve en otros en otros lugares entonces pues creo que es un modelo que se puede que se puede seguir y se puede replicar en en otros lugares que lamentablemente ¿verdad? puedo pensar en sitios como el viejo San Juan donde donde ha habido muchísimo desplazamiento obviamente mucho más grande un atractivo más más principal en Puerto Rico pero pero siempre estamos nosotros en vitrina especialmente estamos buscando cómo se desarrolla la economía solidariamente que que los locales las personas que llevan ahí toda la vida se vayan beneficiando y eso no significa que no va a haber conflicto siempre va a haber conflicto pero dentro de 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 esas dinámicas que que se puede ir trabajando con con eso nada ahora quiero precisamente abrir la conversación al resto de las personas que que nos acompañan sé que hay algunas personas por ahí que son de la familia de vitrina vi a a euniris por ahí no sé si todavía está veo a Jorge veo Federico que comentó ahorita así que nada quiero que abran los micrófonos quizás levanten la mano para poder moderar un poquito mejor y compartan impresiones preguntas preocupaciones que tengan Anette de León levantó la mano Anette muy buenos días ¿me escuchan? sí buenos días me gustaría primero felicitarles ¿verdad? por toda de comunicación pues seguimos conectados lo que me gustaría es que abundara un poquito más en lo que nos estaba comentando Jantel cuando hablan de los retos y complicaciones en términos como como urbanos comunitarios y tal vez con el gobierno local ¿verdad? cuáles retos y complicaciones han enfrentado además de lo que implica la cantidad de cargos por la por esa cartera mira Anette gracias gracias por la pregunta y sé que también las muchachas de la ferretería y de lluvia ¿verdad? Daira y Chiara pueden también abordar en esa pregunta te voy a hablar en mi carácter personal ¿verdad? como parte del equipo de vitrina varios de los retos entre los retos es y es insumo que hemos tenido de los empresarios la parte de la del del flujo de carros en la calle este por años ellos están han estado en esa en ese debate ¿verdad? o en esa decisión tanto con el con el servicio forestal y el y el municipio de de definir o decidir hacer esa calle una una un one way ¿verdad? este por por las diferentes razones que si llega el camión del correo este o los cuando van a bajar equipo o materia que ellos material para sus mismas empresas es un problema es un problema este bien serio porque pues la calle no es tan grande tenerla en dos direcciones causa tapón ahí han chocado carros pero por montones entonces lo que estaba mencionando Daira no tienen al no tener el estacionamiento disponible para para el público general y tanto para los dueños de las empresas pues es un problema es un problema y entonces el el debate este de a quién le corresponde qué en la parte gubernamental y en la parte privada pues en ese en ese debate pues pasa 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 el tiempo ¿verdad? y se queda en nada se queda en nada este ese es uno ese es un algo un reto que que yo con el poco digo yo con el poco tiempo comparado con Daira que vivamos en la calle principal hemos visto obviamente lo del estacionamiento la parte de la de la de la yo recuerdo cuando yo vine a trabajar aquí a palmer en la calle principal que es la 191 esa carretera antes subían y bajaban por ahí y cuando eso esa calle subían y bajaban como que era un poquito más fácil para el tránsito las personas que entran a transitar porque podían salir por ahí mismo como podían bajar por ahí mismo pero que pasa cuando hicieron la remodelación de palmer eliminaron en que pueden subir por esa esa carretera ya no se puede transitar por ahí y eso ha causado a un un poco más este un poquito más de ataponamiento en nuestra calle principal porque antes que bajaba el del yunque seguía derechito hasta el frente hasta la escuelita shanghai y salía ahí en ese solo pero como ya eso no puede ser así solamente es bajar nada más pues ahí es donde es que viene un poquito ese ese choque de de este tráfico aquí en palmer porque antes sí podían subir por ahí pero ahora no y entonces pues a veces el turista que viene no sabe que no puede bajar por ahí y entonces ahí es que donde hay un poquito de conflicto pero este antes esto transitaba un poquito mejor pero ahora con la remodelación que hicieron este en nuestro palmer pues hicieron unos ciertos cambios donde ahí es que han habido un poquito de el tránsito un poquito más difícil pero recuerdo que en esos años pues era un poquito más más dinámico el tráfico aquí sí y eso y esos son detalles bien importantes porque obviamente la planificación impacta este hasta lo más mínimo de lo que puede ser este de lo que puede crear que llegue la gente y que no llegue la gente este es un ejemplo perfecto de ese de ese detalle alguien más que quiera hacer alguna pregunta vi que Federico por ahí preguntó dónde quedaba palmer ya le contestaron por el chat pero para los que no sepan sí en río grande creo río grande que hace luquillo porque la verdad es que cuando todo lo mira desde el mapa está palmer y como que a uno o dos cuadras más está está ya el límite con luquillo alguna pregunta más algún comentario que cualquiera quiera hacer bueno pues a Federico aquí pregunta Federico si quieres prender el micrófono está más que bienvenido en hacerlo no sé si quieres preguntar por vos bueno pero para efectos pues dice cuando se cuando se diseñó el proyecto de carretera se discutió con la comunidad es una buena pregunta sé que el diseño de carretera ha tenido varios cambios aunque el municipio de río grande lleva mucho tiempo bajo una misma administración pero ahí nos podrías decir si tienes alguna se consultó con la comunidad en ese en ese proceso ese cambio este del proyecto este reunieron los comerciantes y reunieron los residentes también y se le dejó verdad este saber a cada cual los cambios que venían que pasa cada cual aportó su granito de arena con su este verdad aportación de de su punto de vista de lo que podía ocurrir y lo que no podía ocurrir pero este no sé qué acuerdo llegó qué término pasó que no 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 llegaron pero a un happy medium para que entonces todo pudiera correr como se supone que corriera este palmer y entonces hicieron los cambios y después que hicieron los cambios volvieron nuevamente a romper porque entonces no no cuadro con los cambios que este habían pautado en el inicio este ahí es donde volvieron y cerraron palmer para con otro con otro este cómo se llama este con otro corredor de proyectos y entonces ahí fue que cambiaron nuevamente palmer pero si este esos cambios este los habían este reunido los habían comentado cada cual dijo los puntos que cada cual verdad este pensaba pero no sé qué pasó ahí y ciertamente son son procesos que que lamentablemente a veces no no se siguen como como se deberían deberían seguir y y tengo que ay Dios mío Alejandro tú perdón que yo te interrumpo verdad es que y para abonar un poco más también sobre verdad de lo que está mencionando Baira este yo creo que la en la mayoría en esta en este proceso como dice Alejandro de establecer estas estos espacios de donde están estos entornos complementados este pues siempre tenemos que contar con una con una entidad bueno no siempre usualmente tenemos que contar con entidades de de demanda de gobierno que en algunos momentos limitan unas unos pasos verdad para llegar a otros pero siempre hay manera de 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 tener estos agentes que son los que hacen este ayudan a a que este proceso este intermediario verdad entre los empresarios entre la comunidad entre el gobierno cuando existen estos estos mediadores o estos estos mediadores mediadores ayudan un poco más a que a que a que fluya la cosa vamos a decir así este y en ese y en esa misma línea pues vitina solidaria siendo a a su paso consistente verdad dentro de todas estas nuevas nuevas este encomiendas que nos ha mandado el universo hemos sido bastante consistentes en poder con con nuestro con nuestro compromiso con con la zona este y específicamente con este proceso en este proyecto con Río Grande en Palmer hemos sido hemos ido paso consistente en lograr de continuar unificando las empresas la comunidad el gobierno servicio forestal y esa ese ese conjunto de entidades que están bien interesados en que estos proyectos proliferen y se fortalezcan y seamos un ejemplo para otras comunidades de que esto se puede lograr sobre todas las cosas manteniendo y conservando nuestro ambiente porque eso es importante porque es la única manera en que podemos continuar este con este siendo sostenible vuelvo con la palabra sostenible y sustentable este yo creo que que todos debemos este seguir buscándole ese significado para este entender bien el significado de esa palabra porque incluye muchas cosas y todos de alguna manera u otra podemos aportar y entonces ser eficientes en lo que estamos buscando con respecto a mantenernos y no y que cuando hayan problemas no caigamos y toquemos suelo sino estemos ahí nos aguantemos y podamos este resurgir de una manera rápida y eficiente así que ese es el objetivo verdad principal en el entorno de todo esto crear comunidades bien fortalecidas este educadas y que colaboren entre sí así que esa es la idea creo que el mensaje aquí es que no importa en el sector que estemos no importa donde vivamos no importa donde nos movamos hay que organizar las comunidades para poder adelante nuestras causas ya nos estamos quedando sin tiempo así que quiero ir cerrando agradecerle a Daira agradecerle a Kiani que nos acompañaron y agradecerle a todo el mundo por sintonizar no sé si quieran decir algo creo que Daira tuvo que ir a atender a alguien allí en la la ferretería ah ahí está Daira si quieres decir algo para finalizar sí disculpe tengo esto hoy es feriado pero hoy esto ha sido fuego a la lata pero gracias a Dios por eso y tengo clientes mirándome allá afuera como quien dice y ella está ahí no me puede atender este gracias ha sido un gran privilegio este poder participar escuchar estos detalles esto es bien importante de vez en cuando seguirlo haciendo para uno poder como comerciante estar al tanto tener ideas escuchar a otras personas para uno poder seguir fortaleciendo nuestro negocio tenemos que seguir fortaleciéndolo tenemos que seguir con nuestros planes en pie no podemos dejarnos caer pues porque esto es lo que nos corresponde seguir hacia adelante nada y le doy las gracias aquí estamos a la orden las puertas están abiertas estamos de lunes a sábado de siete y media a cinco de la tarde los días feriados estamos de siete y media de la mañana hasta la mediodía nuestras puertas están abiertas para lo que necesiten así que quiero darle las gracias super gracias a ti Daira y ve a atender los clientes que sabemos que la alteria de ustedes así que adelante Ciani no sé si quieran decir algo para finalizar bueno gracias por este espacio también estamos ocupados así que estoy entrando y saliendo mucho pero gracias por esta oportunidad y por las preguntas ha sido bien interesante ver la dinámica y entiendo que estos tipos de meetings deberían como que continuar para poder echar palmera hacia adelante y también esto da ese espacio para entre los propios negociantes como que soltar ideas y también ayudar con el gobierno que me imagino excelente bueno pues nada para ir finalizando muchas gracias a ustedes muchas gracias a todos que nos acompañó nuevamente veo que preguntaron por aquí cuáles eran los nombres de los negocios los quienes nos acompañaron fueron Daira de Ferretería Castro Kiani de Lluvia Vistro y Jonathan que nos acompañó al principio pero la llamada se le cayó era de DG18 Juice Bar todos en la calle principal de Palmer en Río Grande y que hay muchos más hay muchos más para los que nos están escuchando les invitamos a que visiten la calle principal de Palmer conozcan sus empresarios prueben sus alimentos conozcan de sus servicios es un excelente lugar para estar y de ahí conocer historias sobre el yunque mucho más los invitamos a que pasen y entren a nuestras redes de Vitina Solidaria también se se suscriban a nuestros canales de YouTube a nuestro canal de YouTube donde ahí pueden ver historias y videos de esos mismos empresarios y de todos los proyectos que están ocurriendo en el área este en los que estamos colaborando con el servicio forestal del bosque del yunque y otras organizaciones que son parte de todo este esfuerzo de hacer una zona este bien peposa y no quiero finalizar sin invitarlos a que busquen a Vitina ya pronto se acerque a Giving Tuesday que es el día para donar y es un día que pueden aportar a la causa que a ustedes más les interese pero los invito a que busquen a Vitina Solidaria y contribuyan a Vitina para que se pueda sostener y pueda continuar este tipo de proyectos así que nada sin nada más que decir nuevamente les agradezco recalco la invitación de Raquel de que visiten Palmer y que nos sigan acompañando en las próximas conversaciones que tengamos así que muchas gracias y que tengan el tremendo resto de su día si no están trabajando porque es feriado disfrútenlo y los que estamos trabajando pues vamos a meter el caño gracias ahora que no feria ok